DREAM MAFIA Yo, Killverts on the trail Siete Scoop, Scoop, Scoop Tanto que abren la boca Ya me están empezando a cansar Mucho bla, bla, bla Luego no sabes na Loco, te faltan dientes por no tener la boca cerrada Loco, te faltan dientes por no tener la boca cerrada Tanto el día hablando y a la cara na de na Te abro en canal, vas pa'l canal como en Panamá Han visto par de kilos y se creen Pablo Escobar Yo me pongo guantes pa' no dejar guayas de actirar No te tiro, bis, porque das pena A esos fakes hay que ponerles cuarentena Son tan falsos ellos como sus cadenas Quieren copiar lo que me corre por las penas Ay, ay, sé que te jode huele bicho Ay, ay, que esté subiendo y tú bajando Ay, ay, pero loco es lo que hay, ay, ay Siete gang, ay, ay, ay Tú no eres negro, eres blanco, los tuyos se cambian de bando ¿Qué estás hablando? Esconde el shh, que te están buscando Ey, bro, sigue tirando, está mi hermano cronometrando Ey, bro, sigue tirando, mi hermano cronometrando Tanto que abren la boca ya me están empezando a cansar Mucho bla, 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 luego no saben na Loco, te faltan dientes por no tener la boca cerrada Loco, te faltan dientes por no tener la boca cerrada Tanto el día hablando y a la cara nada de na Te abro en canal, vas pa'l canal como en Panamá Han visto par de kilos y se creen Pablo Escobar Yo me pongo guantes pa' no dejar guay a dactilar Ya sé que lo mío no es normal Pero tú eres un subnormal Un monger como David Bipal Mis niños quieren disimular Pero siempre se hacen notar Lo siento, baby, todo va a cambiar Bandolero, like, don Omar Siempre activo como la FARC Enpiquetao más que Tony Stark Bebiendo Rockstar con Cutie Shark Tus raperos pa'l chiquipar Mis niños quieren disimular Pero siempre se hacen notar Lo siento, baby, todo va a cambiar Bandolero, like, don Omar Tanto que abren la boca ya me están empezando a cansar Mucho bla, 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 bla Y luego no saben na Loco, te faltan dientes por no tener la boca cerrada Yo, culverts on the trail No, 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 no No. No. Así es lo que voy a hacer